¡Puercos! Olvidé decirles si esta noche le apetecía ir al cine Un mes currando fuera de Madrid y por fin vine Ya tengo ganas de verlo, joder lo he hecho tanto de menos Discutimos siempre, pero realmente nos queremos A paz y conciendo la tele y en cada canal dan lo mismo Hablan de bombas en Madrid, de un metro y de terrorismo Me asusto en uno de esos vagones, va Pedro al trabajo Llama a Paloma abajo enciendo el coche y no encajo Que la vida de mi hijo venda de un hilo llamado casualidad Mi corazón bombea infartos y está en coma la ciudad Llego a tocha, cientos de personas gritan llorando al final De esta angustia que me mata, pronto me envían al hospital Me comunican que Javi llegó vivo pero que murió al instante Me caigo al suelo, no puede ser, él solo era currante No entiendo nada, me pregunto, ¿quién pudo hacer eso? ¿Con qué meta? Los pasillos culpan a ETA mientras pienso En venganza, en matar, en morirme, toda Madrid llora Pasan las horas, informaciones difusas, ¿qué coño dicen ahora? Que fueron integristas, nos mintió el cerdo de Zaplana El pueblo grita y abre un ojo ante tanta sangre derramada Otras y dos mil víctimas y toda la verdad en juego Que les jodan a todos, ¿quién me lo devuelve vivo luego? Partido de asesinos, España se hace de ignorar Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ministerio del interior No tienen ninguna duda que el responsable de este atentado Es la banda terrorista Partido de asesinos, España se hace de recepciones de Reagan